hola 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 bienvenidos a vivir no es best bueno es que esta semana estoy de muy muy buen humor y por eso os quiero hablar de maneras de cómo mejorar nuestro humor que no digo sentir el humor que es importante pero sabéis que como emprendedores simplemente o todas las personas tenemos días mejores que peores como emprendedores a veces tenemos que saltar muchísimas vallas y vivimos en montañas rusas y puede ser que esto afecte a nuestro humor porque pues porque puede ser que tus clientes en un momento determinado no te respondan como tú quieres que hayan proyectos que se atasquen y cosas que pasen y que al final pues claro que no vas a estar en el mejor humor pero yo te aconsejo que busques fórmulas para mejorar ese humor porque cuando realmente saltas cuando realmente estás como uno grito por ahí gritando y montando las liando la espalda a nadie le interesa honestamente y luego además te sientes fatal cuando has mandado ese tipo de emails porque estás de mala leche y de repente alguien te toca esa tecla y saltas no pues no honestamente hay maneras muy simples de mejorar el humor y tú puedes controlar eso o sea que si te levantas pues en plan rabioso y con muy mala leche ese día tú puedes cambiar tu día y depende de ti una de las fórmulas ejercicio físico el ejercicio físico es fundamental mira yo no me había dado cuenta de la importancia del ejercicio físico hasta que pasé toda esa época del confinamiento sin hacer ejercicio porque pensaba bueno no están los gimnasios excusas excusas y no solamente lo noté porque se iban apilando los choricitos en los lados del cuerpo donde no me gusta verlos no solamente estos choricitos y las lorcitas que van saliendo por todos lados no no esto no era un tema de vanidad esto era un tema de humor porque me daba cuenta de que no estaba del mismo humor así que es importante que hagamos ejercicio de cualquier manera hacer ejercicio no significa simplemente que te vayas a correr todos los días 20 kilómetros no lo necesitas no es necesario es simplemente que te muevas movimiento incluso en casa mira yo no es porque me estén pagando por hacer promoción de nada pero me regalaron mi marido este feedback y me recuerda cada horita te faltan 250 pasos y bueno me levanto de la silla de mi oficina y me pongo a andar y parece que no pero es que como me que me siento mucho mejor y esto mejora el humor así que desde luego pues nada que te muevas de verdad que es que esto mola mucho sabes o sea te mueves y te sientes mucho mejor así que es importante otra cosa acaricia a un ser humano o a un animal bueno que no voy de coña que esto es importante vamos a ver el contacto físico mejora el humor entonces bueno si no tienes a un ser humano cerca yo de hecho he echado mucho de menos durante el confinamiento el poder abrazar a mis amigos que me encanta y los besos que en españa es que me mola un montón esto sabes pero bueno si no hay de esto quizá tienes una mascota maravillosa que es súper cariñosa y qué bonito cuando tienes un animal que viene y se te acerca pero lo que estoy hablando es ese contacto físico porque nos mejora el humor y realmente hay una conexión cerebral que cuando tenemos contacto físico los bebés que han sido tocados por sus padres que han sido acariciados que se les ha vacunado más y que no se les ha dejado llorar en la cuna son bebés mucho más felices y sus vidas son mucho más fáciles está completamente probado por la ciencia la importancia del contacto físico si no vete a hacer un masaje ok no importa si no tienes animalito o no tienes persona al lado da igual no pasa nada porque como robin sarma una de las personas que me gusta mucho y considero un gran maestro dice un masaje semanal o al menos una vez al mes o cada tres meses ayuda ese contacto físico es buenísimo así que eso también mejora el humor así que es importante otra cosa probar cosas nuevas o reconectar con alguno de esos hobbies que tenías olvidadas que cuando era pequeña cuando eras pequeño te gustaba hacer porque porque las cosas nuevas nos crean excitación y lógicamente nuestro humor es mejor cuando hacemos cosas nuevas qué pasa cuando vamos a irnos de viaje vamos a un lugar que no conocemos esa sensación a mí me encanta cuando voy de viaje y con toda la excitación de ir a un sitio nuevo a quien no le gusta eso o cuando vamos a un nuevo restaurante o conocemos a una persona nueva todas estas cosas siempre nos generan pues realmente esta sensación de es algo nuevo y nos hace sentir muy bien aprender un nuevo idioma cualquier cosa que sea algo nuevo hacer un nuevo deporte que no has probado nunca todo esto funciona y si no reconectar con cosas que no hacías antes a mí por ejemplo de pequeñita me encantaba escribir y es reconectado un poquito no mucho pero un poquito con esa escritura creativa otras personas les encantaba pintar tengo una prima y bueno pues que vive en francia y que no para de pintar como una loca últimamente pero no sabéis qué cuadros le están saliendo y me está haciendo uno y estoy súper loca porque me llegué y ir a su exposición y fíjate después de tantos años ha reconectado con eso ya descubierto una pasión y ahora es un pedazo de artista así que bueno pues estas son las cosas que son importantes para mejorar nuestro humor también importantísimo que veamos más cosas de comedia mira con todo lo que salen las noticias y puedes saber más dramas no es necesario así que mira cosas y conecta con películas y con vídeos que tengan reír porque eso ayuda muchísimo y además al cerebro le estamos mostrando unas imágenes mucho más agradables otra cosa hablar con amigos los amigos ayudan muchísimo pero por favor no llaméis a los amigos cenizos llamar a los amigos que son graciosos divertidos aventureros hoy he tenido la oportunidad de hablar con una de mis grandísimas amigas hermana de madrid y nos hemos reído un montón sabes es que ese momento hoy me ha hecho el día porque pues porque es como muy graciosa y a mí con ella me sale ese lado gracioso no me sale igual con todo el mundo lógicamente hay amigos que tienen un sistema de tolerancia de bromas y otros son mucho más serios y como que no te sale tanto pero por eso es bueno y como sabemos que tenemos amigos para todo que tengamos todos esos amigos que sean súper simpáticos y que estén como un cencerrito porque esos son los que de verdad cuando los llamas cuando hablas con ellos si tienes un día un poco así bajito que tu humor no es el mejor llámalos otra cosa importante el sol vosotros en españa que tenéis más de 300 días de sol no tenéis ninguna razón para estar de mal humor vale no la tenéis porque el sol es fundamental y sentarse al solecito es lo más y andar en la naturaleza caminar en la naturaleza y si puedes hacer eso las dos cosas genial yo como vivo en nueva york pues a veces me tengo que acercar la ventana cuando sale el sol y me pongo ahí pues como un gatito a que me dé el sol con la panza arriba pero es importante tener vitamina d porque eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro humor otra cosa es tomarse un descansito de las redes sociales hay veces que uno está hasta aquí de las redes sociales e incluso crean depresión dependencia y es importante que nos separemos por menos unas 24 horas si podemos de vez en cuando hacer como una especie de desintoxicación de las redes sociales y es brutal si podéis 24 horas fenomenal 48 horas una semana me me cuesta muchas veces el poder desengancharme de las redes pero creo que es importante porque a veces nos crean estrés ansiedad porque tenemos la necesidad de mostrar de contar de responder a todo el mundo y al final vamos como locos entonces esa desconexión de todas las redes sociales de vez en cuando nos va muy bien otra cosa es aliméntate de nutrientes que sean sanos porque una comida bien sana que puede estar riquísima es fantástica las verduras los vegetales cualquier cosa que te guste pero que esté sano y cocinado sano porque porque si comes comida basura estás realmente metiendo tanta basura en ti que empiezas a pensar como basura entonces es importante que lo que te metas en el cuerpo sea salud y belleza y hay muchísimos alimentos fantásticos y bueno pues creo que es bueno elegir ese tipo de alimentos que nos van a sentir bien y que ayudan muchísimo sobre todo otra cosa es mayor sonríe bueno esto ayuda hay veces que quizás no tenéis acceso ni tiempo para una película de risa o un vídeo divertido pero lo que sí que tienes tiempo es para forzar estos músculos de aquí y moverlos para acá y ponerte una sonrisa fantástica porque esto está dándole una señal al cerebro de que todo va bien y tu humor inmediatamente mejora esto es fantástico de verdad y funciona de vez en cuando a lo largo del día y si no cuando vayas por la calle empieza a sonreír a todo el mundo aunque esté loco y que te diga que está loco tú sonríe que a la gente al final le gusta que les sonrías otra cosa importante es el voluntariado y que centremos la atención en ayudar a los demás muchas veces como estamos en el yo 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 solamente vemos nuestros propios problemas y esto nos crea el tener pues mal humor y el que estemos agobiados pero cuando centras la atención en ayudar a otros de verdad que esto hace que tu corazón salte de alegría ilusión cuando ayudas a los demás y te das cuenta de que tu presencia en la vida de otra persona ha creado cierto impacto y eso es tan ideal tan bonito que ganemos nuestro tiempo nuestros conocimientos y simplemente nuestra sonrisa a otras personas que creo que esto es fantástico y que ayuda muchísimo a que ese humor vaya para arriba el chocolate bueno los que somos chocolateros lo sabemos hay un componente en el chocolate que inmediatamente te hace sentir mejor entonces independientemente de que lógicamente no es bueno inflarse al chocolate pero sí un poquito y si es chocolate negro dicen que es incluso más sano pero da igual cualquier chocolate es bueno y darte ese placer de vez en cuando mejora tu humor muchísimo las personas que nos hemos criado con el colacao y el mes quick wow eso está riquísimo y al chocolate caliente español ninguno igual lo siento pero está riquísimo y ya con churros ahí mojando ya lo más así que chicos chocolate chocolate porque nos va genial para el sistema y si mostrarte ese ejercicio pum te lo puedes permitir y ya por último desde luego yo creo que ya lo vais adivinando el baile este ya te pone de súper buen rollo cuando estás ahí bailando es que es imposible sentirse triste y de mala leche o sea no puedes estar gruñando y pues ahí hecho polvo rabiando cuando estás bailando no se puede así que baila baila lo todo yo desde luego estos días que tengo un día pues es así muy cargado y que no estoy tan de buen humor acabo siempre el día bailando y me encanta pues eso ahí darme esos bailes como si estuviera posesa perdida en el mejor club discoteca del mundo a ellos sola dándolo todo me meto en el baño y así luego mi familia se va a encontrar con la mejor versión de mí misma y no con un perro rabioso que va a saltarle encima así que chicos bailar lo bailar lo bailar lo todo que funciona genial y os veo muy pronto la semana que viene chao chao chao